Ah, ok, es como en la mañanera. Sí, en Noticias de Última Hora, Genaro García Luna va a pisar la cárcel sí o sí y con ello, bueno, lejos de esto, es que Iber ya me vienes diciendo esto, todo el sexenio y nada. No sé por qué me reclaman mucho a mí, reclámenle a Gertz Florero, pero bueno, todo indica que pueden, pueden, y por eso está en España Felipe Calderón. Así lo dio a conocer el día de hoy precisamente el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, quien señalaba precisamente cómo García Luna se le acabaron los recursos, habrá juicio en Florida contra García Luna, ya no tiene más que dar, más que ofrecer, ni siquiera puede servir como un testigo protegido, va a suceder esta situación. Y, pues bueno, todo indica que ya se le acabaron los cercos. Muy calladitos andan los medios convencionales, agradezco que compartan, que le den manita arriba y se suscriban a este canal, el Maestro Albino Córdoba, como siempre acompañándonos. Y qué dijo el valiente Pablo Gómez, aquí lo vamos a poner a continuación, permítame un momento, ahí está, a ver, ahí está, ahí está, permítame un momento. Todo el México recurrió. Vamos a escucharlo. Todo el México recurrió a una demanda pidiendo que el dinero que se lo llevaron, cobrando contratos por centenares de millones de dólares, pueda volver. Y la única forma que tenemos es yendo a un juzgado y presentando la demanda que fue lo que se presentó. Sin embargo, los defensores de García Luna y de las empresas que movieron para hacer los contratos y llevarse el dinero, presentaron un recurso diciendo que la Corte de Estados Unidos y de Florida no tenía capacidad jurídica para llevar ese juicio. Y esto hizo que el juicio se suspendiera mientras se resolvía ese incidente en otro tribunal. Pues ese otro tribunal ya resolvió. Y queremos decirles que ya no tienen recurso. Es definitivo, ya es inatacable. El juicio para la devolución de los recursos de México, por parte de esta trama de corrupción, se va a llevar a cabo. Habrá juicio, sin duda alguna. Habrá juicio. Te saludo con mucho gusto, Albino. Hola, Iber Alejandro, amigas y amigos. Bueno, de esto no hablan los medios convencionales. Por supuesto, no lo hablan los medios convencionales. Está en el tema de los 645 millones de dólares la empresa Numba, de propiedad de García Luna. Está involucrada la señora que dicen que es nada más la esposa de García Luna, Linda Cristina Pereira. Eso lo dio a conocer Pablo Gómez hoy. Están involucrados en esto que ellos reviraron mediante un amparo, mediante un recurso de revisión al caso allá en la Florida, que es la devolución de 645 millones de pesos que se llevaron y que son propiedad de la nación y que los van a tener que regresar. Sí o sí. Está muy difícil que la señora Linda Cristina Pereira, muy amiga de Norma Piña, por cierto, que le dijo, Normis, pues ahí me ayudas con estos billetucos. Tengo que sacar las cuentas a Barbados porque es donde las triangulamos para llevarla a la Florida y le regresó todas sus cuentas. La señora no solo es la esposa de García Luna y eso lo ha dicho reiteradamente Pablo Gómez Almada, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ha dicho, la esposa es cómplice, es operadora. De hecho, es la que está cobrando las rentas de los departamentos que no son cosa poca allá en la Florida. Bajo este criterio, bueno, está detenido en Estados Unidos García Luna, pero el dinero se tiene que regresar al país y eso no lo han dicho. ¿Por qué? Pues eso implica meter en el mismo redil a personajes que todavía andan por ahí purulando. Incluso se menciona que están dentro de la Fiscalía General de la República y que sacaron a una mujer y la metieron allá en el Consejo de la Judicatura Federal. Es que esas enormes redes de corrupción que se generaron en el país, es que difícil, pero qué trabajo tan fuerte le dejaron al presidente. Yo escucho a veces a personas, incluso que simpatizan con el movimiento de la Cuarta Transformación. Dicen, no, bueno, pues es que todavía hay corrupción. Oye, mi hermano, si venimos arrastrando desde Lázaro Cárdenas, ¿te imaginas? Fue el último presidente que podemos decir que salva el honor, el generalísimo don Lázaro Cárdenas del Río. 1936, caray, el generalísimo don Lázaro Cárdenas del Río. Desde entonces, estamos en el siglo XXI, estamos en 2023. ¿Cuánto te gusta que haya pasado casi un siglo desde que fue presidente de México don Lázaro Cárdenas hasta que llegó otro presidente con este mismo talante? No hay otro presidente que haya sido tan atacado por los medios desde Francisco I. Madero, Francisco Indalesio Madero. Desde aquel entonces no le habían pegado tanto a un presidente porque los medios billeteados, billeteamaiciados, todavía están, pues. Entonces, estos personajes arman una trama donde está metido Peña Nieto y Calderón. Yo no sé por qué tengo la corazonada. Tengo esa corazonada fuerte. Sí sé por qué, cabrón, porque estuvieron metidos en temas de corrupción muy fuertes. De que Peña Nieto y Calderón o alguno de los dos o los dos van a acabar en el bote. Van a acabar en la cárcel. Yo no tengo una bola de cristal, no soy pitonizo, soy analista político. Sí, sí, sí lo soy. Por eso mismo creo que sí pueden caer o los dos o algunos de ellos dos. porque tienen una estela de corrupción tremenda los dos. Bueno, si nos vamos atrás, Vicente Fox no canta malas rancheras. Había remanentes petroleros. La empresa Oro Negro que construyó los hermanos Briviesca, Oceanografía. No, no, le rascamos tantito y huele a mugrero. O sea, le rascamos, le rascamos y vamos a encontrar. Se imagina desde Salinas el gran embaucador y si me voy atrás todavía Miguel de la Madrid Hurtado. O sea, no es fácil acabar con estas redes de complicidad, de corrupción y son enfermos de poder. Se han saqueado al país Roberto Madrazo, el dueño de Latinos, Ili Ortiz, el dueño del Reforma, Junco de la Vega. O sea, toda esa gente, todos esos grupos de poder que están ahí aglutinados, pues no crean que buscan otra cosa, no crean que les interese el pueblo. A ellos les interesa recuperar el poder, no pagar impuestos, seguirnos chingando. O sea, que no pago impuestos y me regresas impuestos. ¿Cómo es posible que no nos demos cuenta que el trabajo de Pablo Gómez, excelente, me parece excelente, le debe dar dientes el poder legislativo a la Unidad de Inteligencia Financiera? Le debe dar facultades ejecutivas para que se convierta en un SAR antilavado de dinero o anticorrupción porque los que tenemos hoy, la verdad sea dicha, el floreo no da una y todo lo está manejando. Fíjense, Pablo Gómez, titular de la UIF, que lo dice, pues no hace nada el señor. Este hombre conoce mucho de elecciones, este hombre conoce mucho de leyes, es una persona preparada. Pablo Gómez, un histórico de la izquierda, cercanísimo, es un pilar de la cuarta transformación. Pues bueno, no ganó su distrito porque ahí estaba Hildebrando, el hermano de Margarita. Es imposible ya con las urnas embarazadas. Pero esto que pasa tiene que llegar a un final que se antoja difícil pero no imposible, a que acabe el licenciado Peña, el de la naricita respingada en Boston, en el tambo, o que junto con Felipe, bueno, Felipe creo que va a ser requerido en la corte de Nueva York. No me queda duda, solo es cuestión de que el Tartanas agarre vía libre y diga ya, ya, tráiganse también a Felipe porque quiero echar la platicada con él. Lo quiero aquí junto conmigo. Como son hermanos casi, van a estar juntitos allá. Y de Peña, a lo mejor a Peña sí lo tenemos acá, de veras, de veras, a lo mejor a Peña sí lo podemos capear para acá, aunque sea con un proceso de extradición. Eso, bajo el análisis simple, o sea, más a fondo, la Casa Blanca, los desparpajos, la corrupción, le llenaron los bolsillos de dólares a esta familia, crearon un sistema de entes autónomos para que el presidente se la pasara. Pues vamos a cenar a París. Qué, qué, qué fatuos, qué cínicos. Y luego, pues cuando me preguntan, pero es que todo, o me dicen, Albino, es que todavía hay corrupción. cabrón, en un sexenio es imposible. Necesitamos al menos tres o cuatro sexenios, cinco, y eso va riendo corrupción para que este país se convierta en lo que tiene que ser una potencia. Dicen los analistas financieros, y de qué nos sirve que el peso esté bajo en un poder económico, cabrón. Es que no se ven todos, pues si no es de la noche a la mañana. Pero pregúntate, ¿cuántas empresas van a llegar con este estado financiero que tenemos? No, pues es que nada más platican lo que quieren para golpetear, pero no dicen de fondo la verdad. Entonces, bien, no puede ser que, no puede ser, creo que Felipillo tiene una cita allá en Nueva York, y el que sí podemos ver por acá va a ser al Copetón Peña, el de las pelucas, ese que le gustan los chavillos como el Iber, creo que ese sí que hay para acá, el Iber. No, 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 le gusta, a Peña le gusta la voz de la experiencia, dicen que es, cuidado, porque dicen que es gerontón, te vas a quedar callado, muchacho, es este, gerontofílico, es decir, es apasionado por la carne de antaño, ¿verdad? No, lo cierto es que este señor ha demostrado ser un excelente as bajo la manga, nadie se esperaba el trabajo, pues calladito, no está mediático, ya, ya vimos que el ex ángel de la justicia terminó mal, inclusive ahí en el equipo de Marcelo Ebrard, haciendo negocios muy sucios, ¿verdad? Con la familia Eli Ortiz, y bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Entonces, callado, pero con un rumbo bien trazado, con un trabajo muy loable, con una experiencia que lo respalde, y por supuesto, estamos viendo los últimos días de estos personajes corruptos, sí, hay muchos comentarios que de repente, ay, es que yo ya lo quiero ver en la cárcel, bueno, te esperaste 90 años, ya quieres que en seis años haya justicia expedita, no, no funciona así, la verdad, las cosas tienen su tiempo y vamos por buen rumbo, Albino, va por buen rumbo esta cuarta transformación, mencionabas temas muy interesantes, por supuesto, en el tema de Linda Cristina Pereira que ha fungido como la mujer de confianza, de respaldo que le puede lavar el dinero, ya sabemos que en temas personales, obviamente, este señor, como dicen por ahí, sin ofender a nadie, por supuesto, no le gustan a las mujeres, es verdad, que eso es lo de menos, o sea, esta padera, o sea, Linda Cristina es esta padera de este señor, de Genaro García Luna y entonces, no, sí, sí, de lo que uno se viene enterando, empieza uno a hurgar un poquito en la historia y, híjole, por ahí dicen que sí, 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 era de los que les gustaba, no, ya, ya no voy a comentar eso, es que dicen acá, está bien, Iber, amor con amor, amor con amor, no, es que, amor es amor, te apoyamos, no, no, es que, es que Albino quiere jugar sucio, no, es que, pasa lo mismo que con Roberto, pasa lo mismo con Roberto, es que hay que romper un poco el hielo de tanta soledad, Roberto, hay que darle la información así, este, bien agradables, hoy aparte es viernes, el cuerpo lo sabe, la gente quiere desestresarse, sí, pero sí me acuerdo que Roberto igual, ah, no, Roberto es bien callado y tú eres, no, 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 no son cosita buena, es lo único que puedo argumentar, no, no son blancas palomitas, de repente, ah, es que no respetas, no, no, no son blancas, ya sacando todos los trapitos al sol, ya te estás victimizando, muchacho, es el momento de concluir la transmisión, va pues, este, vamos a, muchas gracias a ustedes que nos han seguido en esta transmisión, un placer estar con ustedes, feliz tarde de viernes, más tarde tendrá más información, obviamente en estos canales, síganos en Albino Córdoba Noticias y en tu Facebook, Iber, Iber Alejandro reporta, muchísimas gracias por su apoyo y pues nada, Albino, ya a descansar, ya, ya, bueno, a descansar un rato más, ahorita estoy aquí, sigue trabajo, a descansar al panteón, hombre, entonces, hay que trabajar todavía, que tengan excelente tarde todos, nos vemos.